A ver, comenzamos el vídeo Hoy es jueves día 17 Y desde ayer día 16 por la tarde A partir de las 3 y media aproximadamente Empezaron a hacer los cachorritos de Eugenia Ha tenido 8 en total Y no ha necesitado ninguna asistencia Ni por parte del veterinario ni por parte nuestra Es la primera vez que tiene una camada Y se está portando estupendamente Es una madre, yo pondría más que excepcional Como veis los cachorritos que tienen hoy en día Pues están pujando todos porque les atienda a ellos Y porque mamen un poco Voy a ponerles algunos que tienen por aquí detrás A ver Eugenia Se los voy a poner delante para que lo hayan mamando Y tengan todos la misma posibilidad De coger sus tetillas Y que los limpie Bueno, lo que es la paridera se ve muy feilla Por eso es por el parto Y aparte pues bueno Ellos empiezan a arañarla y a prepararla Como ellos mejor creen Ahí estamos viendo Como les limpia el pipí Le dan las huetazas en las Le dan las huetazas y así van estimulándole para que vayan haciendo pipí Esa es su forma de lavarlos O de asearlos Ahí están casi todos mamando Cada uno con su tetilla Algunos están intentando cogerla Vamos a ponerlo por ahí Han nacido Cinco hembras Y tres machos Esperemos que Que bueno, no tengamos ninguna baja Durante lo que es la crianza Y que Todos nazcan Y crezcan fuertes y sanos Y no haya ningún tipo de Enfermedades que les afecte Normalmente no No es así Pero bueno Siempre como es primeriza Hay que tenerla Vigilada Aunque ya veis Que desde que Los tiene No se aparta de ellos Y Los cuida muy bien No es una perra agresiva Ni con sus cachorros Ni con las Las personas que nos acercamos De la familia Y bueno Por lo menos Tenemos la confianza De que es una buena mamá Si veis Ella tiene algunas Calvillas Por aquí Por aquí Por los dos de esos Y es por Por el hecho Del parto Normalmente cuando Un poco antes O lo que sea Pues Pierden un poco De defensa Y bueno Las pierden con Tirando un poco De pelo Me pasa igual Que a las personas A las mujeres Cuando Paren O muchas Se les cae en el pelo Otras Bueno Tienen un poco De deficiencias Y tal Pero eso lo van Lo van recuperando Poco a poco Que bonito Tus perritos Bueno Conforme vayan Creciendo Vayan avanzando ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir tú? ¿Eh? ¿Qué quieres? Pues ya iremos Haciendo vídeos Iremos haciendo fotos Y Las iremos poniendo Bien en la página Y también En Youtube Así que Un saludo Para el próximo día Hasta pronto Y adiós Y adiós Y adiós ¡Gracias!